Le han crecido un par de alas Y se largó por la ventana Le han crecido un par de alas Su mujer lo puede curar Y no tengo dinero para beber Ni tengo smoking ni el alma negra Ni tengo alas, ni tengo alo Pero conservo un trozo de frío Un, dos, música maestro Las platituras se hunden mal adentro Y la orquesta se desafe con la sal O sea, el sal Le han crecido un par de alas Soy un esclavo, soy un esclavo Soy quien da brillo a los instrumentos Y cuando sueño lo hago en dorado Y tu mujer lo puede curar Está triste porque no volverás Ha volado a tu de ellas Oh yes Le han crecido un par de alas detrás Un par de alas detrás O si yo lo vi Ni tengo smoking ni el alma negra Ni tengo alas, ni tengo alo Pero conservo un trozo de ti Y tu mujer lo puede curar Está triste porque no volverás Ha volado a tu de ellas O ya Le han crecido un par de alas detrás Y no tengo dinero para beber Un par de alas detrás Un par de alas detrás Y no tengo dinero para beber Un par de alas detrás O si yo lo vi Un par de alas detrás O si yo lo vi Un par de alas detrás O si yo lo vi Un par de alas detrás Un par de alas detrás Un par de alas detrás Un par de alas detrás